El amor no se trata de encontrarse, sino de construirse juntos. Esta frase resalta que el amor verdadero no es solamente un momento de conexión instantánea, sino un proceso continuo. Implica esfuerzo, paciencia y compromiso mutuo. Más allá del flechazo, el verdadero amor se cultiva día a día, con cada detalle y en cada desafío. Amar es caminar juntos, aprender, crecer y apoyarse. Construyendo una relación basada en respeto y comprensión. Te digo esto con toda sinceridad, porque es importante. No mientas. Te digo de corazón, no mientas. Créeme que no hay nada mejor que tener la conciencia tranquila. La mentira suele traer más problemas a largo plazo. Decir la verdad, aunque difícil, es una muestra de madurez y valentía. Siempre recuerda que es mejor estar soltero y querer una relación que tener una relación y querer estar soltero. Siempre es mejor la primera. ¿Quieres que te dé un consejo? Nunca estés demasiado ocupado para la mujer que te ama. Campeón, no te disculpes nunca por ser tú mismo. Al igual que el sol, no se disculpa por su brillo, ni las montañas por su altura, ni los océanos por su profundidad. Recuerda, campeón, no permitas que nadie te consuma. Simplemente, sé tú mismo. Campeón, vuelve a empezar de cero. Pero esta vez, no cometas el error de volver a confiar en una mujer que no te valora. Tú te mereces más que eso y no te niegues la oportunidad de conocer a nuevas personas que transitan en el camino contigo. Y lo menos que debes de hacer a estas alturas de tu vida es dejar enfriar tu pólvora para que otras jamás conozcan tu fuego.